Hayan avioneta y no hay sobrevivientes. El avión fue encontrado en un esteral de la zona. Foto, Carlos Jury. Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via email, ser on WhatsApp. Este jueves en horas de la mañana fue encontrada la aeronave desparecida desde la tarde de ayer en la zona de Ayolas, departamento de misiones. Ningún tripulante de la avioneta sobrevivió, los trabajos siguen para rescatar los cuerpos de donde cayó el avión. El hallazgo se produjo luego de un intenso rastrillaje en la inmediación es el aeropuerto de la entidad binacional Yacyretá, EBY. Agentes de la Policía Nacional están haciendo cordones humanos en la terminal aérea donde estarán los familiares de los fallecidos. La gente de la Fuerza Aérea es la que nos pasó el dato del hallazgo de la avioneta, sobrevolaron y encontraron la aeronave. Se encontró a unos 6 kilómetros de la zona de los esterales, manifestó Luis Aguirre, presidente de la DINAC a la 800AM. Este jueves en horas de la tarde noche despegó una avioneta del aeropuerto de Ayolas y unos minutos después ya no se tuvo datos de la aeronave. Entre los tripulantes se encontraban el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Neiting, el viceministro de Ganadería, Vicente Ramírez, el piloto Gerardo López y el copiloto Luis Charotti, inicia proceso para rescate de cadáveres entre restos de la avioneta arranca quinto mayor de golf con Ángel Franco como protagonista. Hay en avioneta y no hay sobrevivientes aeronave. Más instituciones se suman a operativos Camila Avanza en Finlandia y Monseca en Portugal. Contenido externo patrocinado.